¡El tren se mueve! ¡Lee, escapa! ¡Al fin! Siento llegar tarde, pero así soy yo. ¡Al fin! ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda. No será mejor mantener mi distancia. ¡Vamos! ¡Rápido, antes de que se recupere! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Quiero lastimarte! ¡Nada puede hacerme daño! ¡Ya no! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso funcionó la última vez! ¡Yuri! ¿Siguen construyendo la cuarenta y dos y uno? Sí, la calle estará cerrada otro mes, porque... Próxima parada, la prisión. Lleven eso directo al laboratorio. ¡Andando! Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. Oye, soy yo. Avísame cuando quieras hablar. ¿Los mensajes no son hablar? No, 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 no. ¡Esa clase de C terminó! ¡Ah! 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 ¡Di que no! ¡Di que no! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y no tan bien. ¿Qué hay que pensar? Ah, ¿tú crees? Ah, genial. María. ¿Qué hay que pensar? No tan bien. ¿Y qué hay que pensar? at